Este programa está patrocinado por 4Founders Capital, el AngelFound de founders para founders. Las infraestructuras como servicio de forma ágil y sencilla, nuestra gestión integral de proyectos te permitirá escalar rápidamente dimensionando los recursos e incrementando la productividad de tu negocio. Queremos formar parte de tu equipo de IT. Cuéntanos tu proyecto. Envíanos un email a info arroba servotic.com y síguenos en Linkedin y Twitter arroba servotic SL. ¿Qué tal? Bienvenidos a Sid Rocket, el podcast de profesionales para profesionales de nuevo con un invitado que nos viene a descubrir su proyecto y con quien tenemos muchísimas ganas de hablar con él, de aprender con él y que además hoy cuenta con la inestimable ayuda también de Carlos de Oto. Además, antes de saludarle, obviamente, pasaremos, lo haremos de forma canónica y lo haremos saludando a Jesús Monleón. ¿Qué tal, Jesús? ¿Cómo estás? Pues muy bien. Aquí pasando calor. O sea, que contento, contento. Bien, bien. Esa es la actitud sin duda, la mentalidad que da nada ya para las deseadas vacaciones, para desconectar un poco, recargar pilas, que buena falta nos hace con toda la que está cayendo. Y por eso, pues tenemos este espacio fantástico donde nos inspiramos con los grandes profesionales, con sus grandes proyectos, como también nos inspira el campus para Business Angels de Sid Rocket, que es básicamente un curso para aquellos inversores de startups que quieren saber cómo sobrevivir en el mundo de la inversión en España. Además, cabe decir que en este programa de formación, pues ya se han formado más de 120 inversores en 5 exitosas ediciones. Y en esta sexta, pues tendrá lugar en otoño, sobre octubre de 2020, en formato digital y donde se lanzarán 50 nuevas plazas que ya están disponibles. Aprended en directo, pues como no, de la mano de reconocidos inversores a nivel nacional y conocer pues también sus estrategias de inversión, saber dónde se puede acertar, dónde se puede errar. Y es aquí la pregunta que yo querría formularte. Jesús, tú que tienes tu experiencia, como es muy lógico, ¿cuáles son aquellos errores más comunes que se pueden llegar a cometer o que tú mismo pues hayas podido cometer a la hora de invertir? Pues tengo, la verdad es que tengo muchísimos errores porque la verdad que esto de invertir se aprende, bueno, de invertir. Yo micro invierto, siempre digo que micro invierto porque siempre he invertido cantidades pequeñas, pero lo que, y he cometido muchísimos errores, el típico pues de vender, hay de no vender cuando estoy haciendo un múltiplo muy alto y luego no ganar nada, desde no tener como sistematizado la forma en la cual debería de invertir, pero vamos, el más común suele ser el de que no hay un lead investor o un lead business angel que lidera a todos los business angels y un poco coordina a todo el mundo y entonces hay un pacto de socios que sea un poco más o menos adecuado para la situación y luego te encuentras pues que, pues te encuentras alguna sorpresa por no haber hecho los deberes en ese sentido. Pero vamos, que un poco el objetivo del campus es compartir con toda la gente, con todos los business angels un poco pues cosas que hemos errado en el pasado y que vamos corrigiendo constantemente y la verdad que cada error de estos pues suele costar pues cierto dinero. Así que contentos, a ver qué tal, a ver qué tal este campus. Desde luego y más cuando, bueno, hay dinero de por medio, es muy lógico que intentar afinar el olfato el máximo posible. A alguien que tenemos también que es mentor de proyectos, que también está creando muchos otros y que vino ya en su momento a explicarnos la aventura de Rocola FM, pues hoy nos trae un nuevo invitado que consideramos que tiene un proyecto extraordinario, un proyecto llamado Fluzo y en el que se habla pues de cierta terminología de la que yo estoy pues con muchas ganas de aprender. Carlos De Otto, ¿cómo estás? Todo muy bien, muy bien. Y saludamos ahora a José Luis Muñoz, que es nuestro invitado de hoy. ¿Qué tal, José Luis? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por invitarme. Estoy encantado de hablar un ratito con vosotros. Fantástico. Pues bien, Carlos, todo tuyo. Transparen CDN es una red de distribución de contenido creada por ingenieros españoles con una propuesta de valor muy sencilla. Optimizar el rendimiento y mejorar la seguridad de tu web con las mejores y más innovadoras funcionalidades. Entregando tus contenidos desde servidores lo más cercanos posibles al usuario. Implementando algoritmos de cacheo de contenido para mejorar la velocidad de carga, mejorando el rendimiento general de tus aplicaciones e implementando una capa de seguridad que protegerá tus webs de los principales ataques conocidos como el famoso dedos o ataque de denegación de servicio. Y todo esto bajo un servicio cercano, amigable y en tu idioma. Empieza a optimizar tu web ya. Más información en transparentcdn.com o escríbenos a info arroba transparentcdn.com Pues si os parece, empiezo yo porque me hace especial ilusión la entrevista y el entrevistado de hoy y ahora os explico por qué. Evidentemente yo tengo un presente que es Startup Explore y este proyecto Fish Tank que estoy lanzando ahora, pero tengo un pasado como todo el mundo. Y en ese pasado montamos en su día un proyecto que era Rocola FM, que es verdad que hicimos aquí ya una entrevista sobre el tema, con lo cual no lo voy a volver a explicar, pero contábamos con un equipazo tremendo hasta el punto de que cuando aquel proyecto se acabó, pues la Rocola Mafia, que solo yo llamo pero me encanta llamar así, pues surgen proyectos como Fluzo, que es el que tenemos hoy aquí, y donde la curiosidad está en que allí se conocieron tres de los cuatro fundadores que hoy son Fluzo, y que ahora veréis que es un proyectazo, vamos, que ha superado al maestro con creces y del cual estoy orgullosísimo y me encanta hoy que se pueda contar aquí. José Luis era el responsable de desarrollo de negocio, junto con el responsable de, con el CMO en Rocola que era Vicente, y con Marcos Pinazo que era el que hacía el desarrollo de apps y de back office. Y tras conocerse en Rocola se juntaron y a partir de aquí lo contará José Luis. Pero vamos, fascinante cómo han llegado hasta donde han llegado y muy, muy interesante. José Luis, si te parece, bueno, cuéntalo como quieras, yo te he puesto ahí la semilla para que cojas desde ese punto, pero cógelo desde donde tú quieras y nos cuentas que es Fluzo, si te parece primero para un poco sentar la base, y nos cuentas cómo empezáis, cómo llegáis a esto y demás. Pues claro, muy bien, venga, pues hago una intro muy sencillita de Fluzo, porque como bien decía Eduard, marea un poco esa primera frase introductoria. A ver, mira, fundamentalmente lo que hacemos desde Fluzo es buscar que la medición de contenido y publicidad se actualice y se haga en relación a cómo se consume, fundamentalmente. A día de hoy, bueno, pues hay una serie de problemas en el mundo de la medición de medios y en el mundo de la medición publicitaria que no permiten, bueno, pues que campañas, por ejemplo, publicitarias, ¿no?, que suceden en diferentes plataformas, por ejemplo, televisión, radio, digital, en vídeo online, radio online, en fin, que a veces está más diferida, ¿no?, ese lanzamiento de publicidad y esa distribución de publicidad, las planificaciones de medios son súper sofisticadas y resulta que todo ese ejercicio de sofisticación que se genera para la producción de la campaña y para la distribución de la campaña, pues luego no se puede medir de una manera solvente y de una manera robusta, ¿no? Entonces, bueno, pues Fluzo, fundamentalmente, ¿no?, y en palabras un poquito más profanas, se dedica a resolver ese asunto. ¿Cómo lo resolvemos? Pues mira, muy sencillo, tradicionalmente el mercado mide cada medio de diferente manera, pues por ejemplo, la televisión se mide a través de los famosos audímetros, ¿no?, que hay una muestra que es representativa y estadística de la sociedad española y que permite saber más o menos cómo se está consumiendo la televisión y eso está muy bien, pero claro, hay muchos huecos, por ejemplo, pues se mide la televisión principal del hogar, no se mide el consumo out of com, que llaman, ¿no?, el consumo fuera del hogar, no se, por supuesto, no se mide todo el consumo que hacemos de plataformas OTTs, cuando te vas de vacaciones no se mide, cuando te vas al bar a ver un partido de fútbol tampoco se mide, en definitiva, bueno, pues mucho del contexto de consumo audiovisual que se hace y que hacemos los usuarios no se está midiendo. La radio, sin embargo, tiene otra tipología y otra metodología de medición completamente diferente, se mide a través de tres encuestas anuales que, bueno, que van rotando, etcétera, etcétera. Digital, pues digital tiene una medición basada también en un panel que hace otra compañía gigante, pero que no tiene una manera de fusionar datos con las otras dos líneas de medición que acabo de mencionar. En definitiva, siempre hay medición sobre diferentes bases de datos, perdón, de usuarios, diferentes metodologías y, por tanto, pues es muy difícil mezclar, fusionar, machear esos datos y poder tener una visión 360 de cómo está funcionando mi campaña o de cómo estoy, cómo se están consumiendo una serie de contenidos, ¿no? Ya sea una película, ya sea una serie, ya sea cualquier otro contenido, ¿no? Programas, música, etcétera. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Pues mira, muy sencillo. Nosotros, a través de una tecnología de reconocimiento de audio, como la que siempre ponemos el ejemplo porque creo que es el más notorio, ¿no? Pues la tecnología, por ejemplo, que utiliza Sazam para identificar el contenido musical que estás escuchando, pues nosotros la hemos adaptado, hemos desarrollado, ¿no? Una versión propietaria capaz y especializada de identificar contenidos de otra tipología, ¿no? Pues publicidad, contenido puro, etcétera. ¿Cómo distribuimos esta tecnología para poder identificar? Pues también a través de los principales paneles, tanto en España como fuera de España, llegamos a acuerdos con los principales paneles que integran nuestra tecnología para poder medir sobre un grupo de usuarios de control y representativo también del lugar geográficamente donde estamos operando, bueno, pues poder medir todo el contenido, las campañas, etcétera. Entonces, ¿qué tenemos y cómo somos capaces de resolver este asunto? Pues muy fácil, muy fácil y muy difícil al mismo tiempo. Tecnológicamente muy complejo, pero sin embargo, operativamente muy sencillo. Fundamentalmente, sobre el mismo grupo de usuarios, lo que llamamos un sistema de medición cross-media porque medimos muchos medios single source, es decir, sobre la misma fuente de datos, sobre la misma fuente generadora de datos, que son los mismos usuarios, medimos todos los medios. Televisión, radio, digital, video online, radio online, display, etcétera. De manera que somos capaces de generar información de toda la campaña o del consumo de un contenido que sucede en diferentes plataformas o donde suceda, nos da igual. En lugar de utilizar audímetros que están basados en un dispositivo en particular, en la tele principal del hogar, en la tele del salón o donde sea, nuestro dispositivo medidor, nuestro audímetro, es el móvil. Va con el usuario. Es lo que llaman ahora el real people meter. Al tener el audímetro allá donde vas, cualquier consumo, ya sea en tu coche, ya sea en un cabify que escuchas la radio, ya sea, en fin, donde suceda, pues lo puedes trackear. Y de esa manera puedes tener una visión total y absoluta de todo el consumo que está haciendo el grupo de usuarios sobre el que estás estudiando. Y esto es, en grandes rasgos, aunque me ha quedado un poquito largo, lo que haces. No, no ha quedado claro. Oye, José Luis, tú esta oportunidad la identificas por tu conocimiento del sector, ¿no? Tú, bueno, conocías no solo el ámbito publicitario, sino entiendo los soportes, en fin. Tú este mundo lo conocías en profundidad, ¿no? Sí, yo, tradicionalmente, mi carrera profesional siempre ha sucedido en el entorno de la publicidad de los medios. He trabajado en tele, siempre desde el ámbito publicitario. He trabajado en medios, en grandes grupos, como Grupo Docento, en fin. Vengo de ese mundo, pero bueno, ya sabes que todo este tipo de aventuras nacen una voltereta para adelante, otra para un lado, luego de repente otra voltereta para otro lado y de repente, pum, estás ahí, ¿no? Bueno, indudablemente, siempre dentro de tu entorno de conocimiento, ¿no? Porque es donde mejor puedes operar cualquier estrategia o mejor puedes inventarte cualquier paja mental. Perdonadme la palabra. Pero, bueno, en definitiva, sí, teníamos una cierta experiencia en ese asunto, ¿no? Nosotros veníamos, y tú lo sabes bien, porque contigo, de hecho, en Rocola yo me dedicaba específicamente a la parte de negocio. Bueno, había varias, ¿no? Pero una de ellas era específicamente la publicidad, la publicidad en radio, la publicidad en radio digital, que sabes que en aquel momento era tremendísimamente innovadora. Y, bueno, pues sí que teníamos una experiencia en ese ámbito. Y es verdad que ahí detectamos, bueno, pues que, joder, se viene hablando desde hace 20 o más años, pues de un cambio metodológico, de un cambio real que permita, pues que son miles de millones lo que se invierte en un país como España, ¿eh? En publicidad, que se pide, que se pueda medir y se pueda... Y José Luis, por real, de que está José Luis. Pero vosotros... No, 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 tira, tira, tira. Ah, perdona, Jesús, dale, dale. No, no, guárdatela para después. No, iba a preguntar, esto que vosotros resolvéis de poder medir la audiencia, el impacto de una campaña publicitaria en todos los distintos medios para las mismas personas, esto es algo que los clientes ya hacían de una manera churrera, realmente no sabían ni siquiera que lo querían hacer, es decir, ¿habéis tenido que evangelizar para que entiendan que esto es algo que les ayuda o ellos ya sabían que les ayudaba pero no tenían la solución? ¿Cuál era un poco el escenario que os encontrasteis? Pues mira, los grandes anunciantes, por supuesto, necesitan esta información y la han generado y la han producido como han podido. ¿Cómo? Pues inventándose fusiones de datos, fusionar datos tiene una cosa muy buena y es que como no sabes qué va a salir, pues te crees lo que sale y ya está. Entonces, aunque tengas bases, diferentes bases de usuarios, aunque utilices diferentes metodologías, eso indudablemente dificulta muchísimo la fusión de datos e incluso la invalida en casi todos los casos, ¿vale? Pero, ¿cómo se resuelve esto? Pues mira, tradicionalmente se han hecho estudios cross media y se siguen haciendo, estudios cross media, que son a propósito tremendamente caros, se basan única y exclusivamente en declarativo, es decir, contrato a un grupo de personas a las que les pregunto cosas, les pregunto, oye, ¿y esta campaña dónde la has visto? Pues mira, la he visto en televisión, en realidad. ¿Pero dónde? ¿En qué cadena? ¿Qué ocurre? Pues que el gap indudablemente declarado es muy grande porque tú tienes la memoria que tienes. Una campaña que ha sucedido hace un mes y medio, pues hombre, de ahí a poder generar un customer journey medianamente real, ¿no? De que, pues mira, fui impactado tres veces en esta web a través de un banner, dos por radio, cinco en tele, en estas cadenas y en estas franjas. Es muy difícil, eso no se puede reproducir, pero sí que te permite, bueno, pues tener una aproximación realista a lo que sucede. ¿Dónde está el cambio fundamental? Que a nosotros no es información declarada, es información observacional, observada. La tecnología traquea el consumo real de manera que no tenemos ninguna duda. Como ponemos todos los contactos que ha tenido el usuario con la campaña en el medio que haya sido, con la absoluta veracidad, por supuesto. Sí, entiendo que tecnológicamente hablando, lo complicado no es tanto traquear, es decir, el escuchar lo que se está consumiendo, o mejor dicho, no sé si es complicado o no, pero entiendo que el valor reside en el análisis posterior, ¿no? Por supuesto, al final, pensad, y esto lo conocéis vosotros mejor que nadie, que sois grandes creadores de compañías y de productos, que la productivización sobre la tecnología es la clave de todo siempre. Nosotros tenemos una base tecnológica que cuando eres una empresa muy, muy chiquitita, muy chiquitita, tu principal valor y todo lo que tú valoras sobre tu compañía es que tengo un algoritmo de reconocimiento de audio que es la leche. Genial, está muy bien, pero la capa de productivización por encima de esa solución tecnológica es la que ha llevado a que tengamos un producto solvente. La tecnología por sí misma no es configurable, no es utilizable, no es escalable, en nuestro caso al menos, en otros casos en los que la tecnología se basta y se sobra para dar una solución válida al mercado, pero en nuestro mercado, en nuestro mercado tecnológico, nuestros clientes no son tecnólogos, son compañías de investigación de mercado monstruosas, algunas de ellas, son anunciantes, son grandes medios y esta gente no está para desarrollar capas de valor sobre nuestra tecnología, está para que nosotros les producamos datos y trabajar sobre esos datos, que es donde ellos son expertos. Entonces, toda la capa que sucede entre que tienes una tecnología y conviertes y generas un sistema de medición, bueno, pues que pueda ser certificado y que sea solvente... Y tengo una pregunta, el usuario tiene que llevar, porque tú dices, oye, básicamente todos esos audios los escuchas a través del móvil de los usuarios. Los usuarios tienen que tener descargada tu aplicación, los remuneras de alguna forma o cómo haces eso para escuchar los audios. Buenísima pregunta, porque es la clave de todo, es la clave de todo. La distribución de la tecnología en una aplicación es la clave de todo el asunto. Nosotros llegamos a acuerdos con los principales paneles, como decía, paneles de investigación, paneles digitales y que tengan una aplicación móvil para ese panelista, donde va integrada nuestra tecnología y otras tecnologías. Por ejemplo, también hay tecnologías de behavioral que lo que dan es todo el comportamiento digital y que se machea esa información con la que generamos nosotros. Por ejemplo, dónde navega el usuario, qué búsquedas hace, etcétera, etcétera. Lo que aplicaciones utiliza y durante cuánto tiempo. Estos panelistas son personas que acceden indudablemente a que tengamos acceso, visibilidad a su navegación, a su consumo audiovisual, etcétera. Por supuesto, siendo remunerados. Ellos al final forman parte, están en un entorno seguro, por supuesto, donde única y exclusivamente la información que nosotros generamos y producimos de su consumo se utiliza para la investigación y para nada más. No se les puede impactar, no se puede utilizar esta información para generar campañas sobre este grupo de panelistas, ni mucho menos, ni nada por el estilo. Es el entorno más primado y más seguro en el que premiamos a un grupo de usuarios que nos ceden sus datos para poder tener inteligencia y visibilidad sobre el grupo de medios. ¿Y esto lo hace solo en España o lo hace internacionalmente? No, no, no. Esto, bueno, inicialmente, por supuesto, había que ver que esto llegaba a algún lado y, por supuesto, España fue la parte fundamental de nuestro mercado. Ahora no, ahora estamos en Latinoamérica, en los principales países de Conosur. Estamos empezando a abrir los primeros países en Europa. Parece que el primero va a ser Italia, parece que el segundo puede ser UK. Estamos trabajando y queremos trabajar de manera internacional porque al final el modelo es el mismo. Y una cosa muy interesante, que esto, bueno, vosotros también lo sabéis, porque muchos de vosotros habéis hecho inversiones publicitarias, ¿no?, para poder llegar a vuestras empresas donde han llegado. Es que el mercado publicitario tiene una cosa muy buena y es que es muy transversal a todo el mundo. Los mismos problemas que hay en España suceden en Kosovo, en Albania, en Estados Unidos, en Perú y en Canadá. O sea, es increíble que países de muy diferente dimensión, indudablemente los problemas se asocian a la dimensión, pero el entorno, digamos, de sofisticación de ese mercado a nivel medición, a nivel investigación, es el mismo en todos ellos. Entonces, la solución es súper horizontal a todos los países y al final lo que necesitamos es un partner panel, un panel panel con el que distribuimos nuestra tecnología para poder producir esta información y ofrecerla al mercado. ¿Quieres decir que la comercialización es a través del panel o es directa con el cliente? Pues mira, depende, depende, depende. Nosotros, como sabes, somos unas máquinas comercializadoras porque nos gusta, además. Y aquí en España, por ejemplo, sí que llevamos la batuta. Llevamos la batuta compartida con el panel. Trabajamos aquí en España con probablemente el mejor panel que hay, tanto en España como en Latinoamérica, que es NetQuest, una empresa de Barcelona que se ha comido y ha cambiado el mercado y el mundo de la investigación basada en panel. Y compartimos con ellos la comercialización. Tenemos una relación súper honesta y súper abierta. O sea, es que somos uno. Hemos creado un producto conjunto y vamos al mercado con nuestro producto de la mano. Bueno, a veces nos reunimos juntos o a veces separados, pero el objetivo es común. En otras geografías donde lanzamos el producto, la idea es precisamente que esta comercialización sea diferente, sea un poquito diferente. Mira, nosotros tenemos un entorno muy particular. Al final es el anunciante el que normalmente compra a los institutos de investigación, a los, por poner algún nombre que os suene, Nilsen, Ipsos, Cantar, etcétera, ¿no? La producción de datos, ¿no? Para poder generar y tener información e inteligencia sobre qué sucede. Entonces, nosotros lo que hacemos es que generamos, producimos la información. El panel suele tener ya un entorno cómodo en ese mercado porque, como os decía, trabajamos con paneles líderes que ya tienen una cuota de mercado muy, muy grande y muy importante en los países donde operamos. Entonces, a priori la comercialización no es uno de nuestros grandes problemas. El mayor problema es convencer a un cliente, pues, de que antes hacía una cosa o que lleva produciendo una serie de datos, aunque sean peores, durante 10 años o durante 15 años, que renuncia a su histórico de datos y empiece a generar mejores datos, pero diferentes, ¿no? Con el vértigo que eso les da a algunos anunciantes, a algunas agencias, bueno, pues, porque ya sabes, ¿no? Siempre hay un status quo en el que dices, oye, oye, y si ahora, en el momento en que tengo una imagen o una foto un poquito más real, es algo más feo. Entonces, bueno, ante ese contexto, sé que hay que generar y hay que hacer un apoyo comercial al cambio, ¿no? Lo que es la comercialización. Pero tú, en el fondo, tienes que seguir atacando a marcas y agencias para que hagan el push, pero, digamos, te hace un poco el panelistro. Oye, explícanos un poco cómo ha sido la evolución, porque yo me acuerdo hace un montón de años de hablar contigo y estás pensando que si hacer algo con la televisión, o sea, explícanos cómo ha sido hasta encontrar, digamos, la forma de comercializar y que esto, pues, empezará a crecer de forma significativa, ¿cómo han sido, cuáles han sido los aprendizajes que has tenido ahí en esa línea de encontrar, digamos, el Product Market Fit a nivel de que funciona así? Sí. Pues, mira, yo de lo primero que me di cuenta es de que todos hablamos de pivotar y, oye, bueno, pues si esto no funciona, pivoto. Pivotar yo creo que es de las cosas más difíciles, arriesgadas y que creo que nadie o muy poquita gente es capaz de hacer porque da muchísimo vértigo. Nosotros, por ejemplo, que nos hemos tenido que ver ante ese pivote, yo creo que es el punto disruptivo real de la compañía, ¿no? El momento en el que dices, oye, mira, es que estoy apostando por una cosa que me creía a pies juntillas y que me estoy empezando a dejar de creer. Y esto, pues, es un punto, como imaginaréis, ¿no? Y algunos lo mismo habéis visto en él, de un vértigo enorme, ¿no? Entonces, pues, en nuestro caso fue una cosa parecida. En nuestro caso acostamos por, teníamos una tecnología que integrábamos igualmente en aplicaciones, aplicaciones de nuestros clientes, pues, imagínate, una gran productora, ¿no? Una gran distribuidora de contenido. Y generábamos experiencias con screen y hacíamos una serie de cosas. Bueno, tuvo su momento. Conseguimos clientes muy representativos y muy grandes. Nos dieron un empujón enorme y nos han pagado, gracias a Dios, el primer desarrollo, ¿no? Y la primera capa de productivización sobre nuestra tecnología. Pero llegó un momento en el que descubrimos dos cosas. La primera es que, al estar conectados al consumo del usuario de un contenido, teníamos una información valiosísima del consumo que estaba haciendo ese usuario. Y la segunda que nos dimos cuenta es que la interacción con los contenidos por parte del usuario no tenía por qué suceder en el lado del distribuidor. Podía suceder en Twitter, podía suceder en plataformas de terceros, que nada tenían que ver con el distribuidor, ¿no? Entonces, pues es que se nos puso bastante en bandeja decir, oye, señores, es que lo que tenemos que hacer es aprovechar nuestro principal activo y es que generamos una información increíble de valor y que no estamos utilizando, estamos empeñando en ser la herramienta de interacción con los contenidos. Y eso ya existe, se llama Twitter o se llama como se llame, ¿no? Porque hay otros muchos entornos donde... Esto, José Luis, es cuando hacíais, integrabais, por ejemplo, yo me acuerdo que hicisteis una integración con el canal este de televisión que tenía una propia app, que mientras podías consumir contenido mientras estabas viendo el programa de la tele... Con la XN de Sony Pictures, efectivamente. Eso es, vale, vale, vale. Sí, sí, sí. Claro, lo dicho, pues ahí de repente dices, oye, que tengo un segundo a segundo de cómo este grupo de usuarios está consumiendo un grupo de series y estábamos generando, imagínate, una información de consumo on demand hace un montón de años cuando el on demand, oye, el on demand no existe. El on demand no existe porque cuando se puede medir no existe. Y yo podía decir, oye, pues no solamente existe, sino que en algunas cadenas de pago ya tiene una... bueno, tiene una... Tiene un bridge, una cobertura mayor que el canal en lineal. Y esto ya hace algunos años, y ahí es donde dijimos, ostras, esto no es una broma. La manera en la que se está consumiendo contenido es diferente. Y el mercado está anulando una realidad simplemente por la incapacidad de verla. ¿Y por qué? Eso, imagínate, era un falso delante. Todo esto es un screen, ¿no? Nadie ha conseguido, yo he visto algunos proyectos, de montar la típica app que mientras estás viendo la tele puedas interactuar. ¿Por qué crees tú que eso no ha pasado o no ha sido un exitazo? O sea, lo normal es todo el mundo vemos la tele con el móvil y que se puede interactuar o se puede hacer concursos, se puede hacer encuestas, se puede hacer cosas, ¿no? ¿Eso por qué no ha pasado? Pues mira, ha habido algún proyecto exitoso, ¿eh? Nosotros hemos tenido algún proyecto que ha tenido mucha relevancia. Este que comentaba Carlos de XN. En México, por ejemplo, teníamos proyectos, y sí que es verdad que hubo un efecto second screen mucho más acentuado que en otros países, por ejemplo en Europa. Pero es que piensa que esto es un fenómeno que coincide con el gran boom de las principales redes sociales. Entonces, suceden varias cosas. Si tienes que competir contra o tienes que generar una moda, cuando Twitter está ya generando una moda, uf, tienes que generar una moda. Es muy complejo, es muy, muy complejo. Y sobre todo que es que estábamos empeñados quizás, ¿no? Los que en aquel momento estábamos operando o intentando operar ese mercado, estábamos empeñados quizás en sofisticar muchísimo, el decir, no, es que yo te conecto a nivel de mi segundo con el contenido que estás viendo. Y a lo mejor el usuario decía, pues es que me da igual. Si es que yo lo que quiero es hacer un comentario jocoso sobre el reality que estoy viendo. No necesito una sofisticación. Mira, aquí es donde aprendes que hay que tecnologizar lo que hay que tecnologizar y lo que no, a veces no hace falta. Oye, sobre el modelo de negocio y el pricing que hacéis a los clientes, ¿esto es en modo estudio a estudio que solicitan? ¿Es un SaaS? ¿Entonces ellos se enganchan ahí y cada vez que hacen algo pueden medir con vosotros? ¿Cómo se...? Pues mira, hay diferentes, hay dos líneas fundamentales. Tenemos tres líneas realmente. Una inicial, que indudablemente todo esto parte de un piloto, piensa que al generar un nuevo tipo de datos o un nuevo dataset sobre consumo de contenido o sobre impacto publicitario, lo primero que tiene que ver, quien lo va a consumir, el anunciante, su agencia de medios o su agencia de research, es tocarlo, palparlo, jugarlo y ver que realmente, oye, pues es que es la noche y el día con lo que tenía anteriormente, me merece la pena anunciar a mi histórico y empezar a generar un histórico nuevo, ¿no? Lo que pasa es que una vez he hecho esta prueba y una vez he convencido el cliente, indudablemente como esto tiene sentido, es en recurrente. Es en recurrente porque tú piensas que esto es una herramienta de toma de decisiones. Y la toma de decisión fundamental es que un anunciante va a decir, voy a invertir menos aquí, voy a invertir más allá y voy a hacer o a mover presupuesto o a cargarme presupuesto o a incrementar presupuesto, ¿no? Entonces, con una foto fija eso no puede hacerse. Sería tendría un riesgo enorme. Necesitas tener una evolución, necesitas seguir los patrones que están sucediendo para poder tomar decisiones con cierta robustez. Entonces, siempre va en línea de continuo, siempre arrancamos con una especie de piloto, con una especie de test que permita jugar con los datos. A partir de esa fase normalmente y bastante rápido intentamos migrar a ese modelo recurrente cuando son clientes. Y luego tenemos el big play, digamos, que es, bueno, pues ahí ahora mismo hemos detectado un mercado muy interesante donde estamos haciendo un hincapié grande que es, bueno, pues hay un montón de geografías donde la medición tradicional, que es enormemente cara, pero enorme, de muchos millones al año. Bueno, pues no, el mercado publicitario no es lo suficiente, no tiene la dimensión, no es lo evidentemente grande como para poder permitirse un servicio, un sistema de esas características. Entonces, claro, nosotros que tenemos unos costes mucho más contenidos, pues somos una fracción de lo que cuesta un people meter al uso, pues tenemos la oportunidad enorme de empezar a manejar lo que se llama el mercado del cargancy, el mercado de la medición oficial de un entorno, ya sea televisivo, radiofónico o cross media. Y esos son grandes acuerdos, también recurrentes, son acuerdos a un mínimo de cinco años, entre cinco y diez años, de una dimensión bastante mayor, que lo que sería un acuerdo, por ejemplo, con un anunciante para hacer el seguimiento cross media de todas sus campañas durante un año. Vale. Muy bien. ¿Qué dimensión, qué dato nos podrías dar para hacernos una idea de la dimensión actual del proyecto hasta donde habéis llegado? Y también, porque me imagino que os habéis financiado en todo este proceso y, bueno, pues eso está bien conocerlo, porque aquí la tecnología es importante, habéis tenido que hacer una inversión ahí relevante, me consta que no empezasteis con inversión, pero luego sí, bueno, si pudieras comentar todas estas cosas, son interesantes. Vale. Mira, muy rápido. Nosotros cuando estamos en Rocola, bueno, tú ya sabes que yo empiezo en Rocola, empiezo a trabajar de la mano con Marcos por proyectos internos de Rocola. Marcos es mi actual socio y una de las partes técnicas del equipo de Rocola, ¿no? Pues oye, la verdad es que hubo un trabajo muy, muy fino, estábamos muy a gusto trabajando juntos y yo que había trabajado ya anteriormente con muchos equipos técnicos, noté un feeling especial, ¿no? Y una persona que entendía muy bien que era capaz de visualizar muy bien el negocio, que tenía, no sé, una mente súper empresarial independientemente de ser un súper tecnólogo, ¿no? Y, bueno, pues ahí surge la oportunidad de crear otra nueva empresa que era una empresa de servicios, hacíamos software ciertamente complejo pero para grandes compañías que era Developers, Developers fue un cierto éxito, la verdad es que nos fue bastante bien desde el primer día y lo que pasa es que ya sabes que somos gente de producto, no somos gente de servicio, estábamos muy desconfortados con el mundo del servicio y en cuanto pudimos y en cuanto tuvimos los posibles, bueno, pues derivamos a crear este producto propio que iba a ser un spin-off de Developers y que al final pues tuvo la entidad de convertirse en una compañía que hasta nos obligó a cerrar la anterior que ya, como decía, era una empresa relativamente consolidada. Entonces, bueno, la primera parte y la primera etapa de Fluzo viene financiada precisamente por Developers, por nuestra anterior compañía y esto pues nos permite crear pues casi el total de la tecnología, de la primera etapa de la tecnología, ya sabes que este tipo de tecnologías tienen un crecimiento constante, nunca has terminado de generarla, y además, en nuestro caso, nos encuadramos un poquito en el entorno que dicen ahora Deep Tech, donde la tecnología necesita constantemente, necesita constantemente variar y mejorar, aunque solo sea para mejorar el balance, aunque solo sea para gastar menos, ¿no? Está bien, y más de. Está cual, está cual. cubrimos la primera etapa con esta financiación propia derivada de nuestra anterior compañía, pero bueno, ya llega un punto en el que y conseguimos los primeros clientes, primeros clientes que hacen que nos creamos esto, ¿no? Y que podamos partir a decir, bueno, señores, esto requiere una apuesta, igual que Developers, indudablemente, pues una compañía de servicios nunca había precisado ningún tipo de inversión, si aquí queríamos crear algo algo digno, sí que necesitábamos una ayuda externa, ¿no? Y como alguna vez he escuchado por ahí, en esos momentos ir a un banco, tienes las mismas oportunidades de conseguir dinero en un banco que entrando a una farmacia, ¿no? Aproximadamente. Bueno, pues no nos quedó más remedio que buscar esa solución de financiación en el entorno privado y ahí, bueno, pues teníamos la suerte de tener un network propio que apostó desde el primer momento por nosotros, network propio que no son inversores profesionales, ¿no? Que son más business angels quizás, pero que, bueno, pues dieron pie a los primeros pasos serios del producto que pudiéramos centrarnos 100% en este proyecto y hacerlo crecer hasta que llegó un momento en el que, bueno, pues decidimos dar un pasito más, decidimos dar un pasito más, nos gustaba mucho cómo invertía y cómo hacía las cosas Adara Ventures, un fondo que, bueno, que en España tiene cierta relevancia y, bueno, pues nos acercamos a ellos con muchísima humildad porque éramos todavía una empresa muy pequeña y éramos conscientes de que ellos no invertían en empresas tan chiquititas pero tuvimos la suerte de que, bueno, pues nos caímos en gracia ambos, a nosotros ellos ya nos caían en gracia y nosotros a partir de ese momento les empezamos a caer en gracia a ellos. Entonces, bueno, pues se incorporaron al proyecto de una manera muy suave, por decirlo de alguna manera y al cabo de un par de añitos donde ya habíamos tenido un crecimiento importante, pues la facturación se había estabilizado y crecía de una manera considerable, teníamos ya unos objetivos internacionales de una mayor dimensión, sí que hemos hecho una ronda un poquito mayor en la que, aparte de Adara, que por supuesto ha liderado esta inversión, ya con unas cifras respetables, se ha incorporado también Sabadell Venture Capital y la verdad es que estamos en esa fase, estamos ahora en esa fase de crecer, de empezar a testar mercados geográficamente diferentes y ver que el producto pues tiene esa escalabilidad que nosotros venimos buscando y en la que confiamos porque de alguna manera aunque sea solo en España lo hemos validado. ¿En cuántos países estáis? ¿Y qué representa la facturación total ahora mismo? Ahora todavía muy poquito. ¿Y cómo lo habéis enfocado la internacionalización? ¿Lo hacéis desde Madrid y viajáis a otros países o tenéis equipo local en cada país? Explícanos un poquito ahí cuáles están siendo vuestras experiencias para cualquiera que quiera montar también internacionalmente algo. Claro, mira, nuestro caso es muy particular porque nosotros no vamos en el modo bravo como digo yo a nuevos mercados. Vamos, lo he dicho, vamos ya con partners y lo primero que hacemos es detectar con quién nos tenemos que asociar para poder replicar el modelo que tenemos en España. Tenemos incluso un programa de partnership que está muy establecido de cómo tiene que ser específicamente ese player que nos ayude a montar el negocio. Nosotros no vamos a una geografía solos a ver qué sucede. Entonces, lo primero que hacemos es encontrar ese partner. Una vez lo tenemos y tenemos una apuesta por su lado porque como te digo el programa de partners es un programa requiere inversión indudablemente por las dos partes de una inversión importante entonces, bueno, pues tiene una serie de procesos interesantes a analizar previamente. Algunos técnicos, otros financieros y otros puramente comerciales. Entonces, bueno, una vez eso está cerrado ya vamos con ciertas garantías al mercado. Vamos con un partner que como decía antes pues tiene un porcentaje o tiene ya una cuota de mercado en el país al que vamos relevante tiene un nombre y una reputación y un enclave comercial bastante resuelto y vamos ya con una propuesta muy establecida muy paquetizada que está testada en España y que se adapta única y exclusivamente al pricing del país. No es lo mismo indudablemente los precios que puedes conseguir en un UK que es tres veces casi cuatro veces el mercado español Alemania que es dos veces el mercado español o Perú que es un mercado mucho más pequeño que el español. Entonces, hay que hacer una adaptación de precios ver que el modelo sigue funcionando con esa adaptación de precios y nosotros no tenemos digamos un fluzo o un country manager en el país sino que la operación la hacemos desde Madrid somos un apoyo y tenemos un equipo de dinamizadores con el equipo comercial del país que suele ser del panel y lo que trabajamos es muy de la mano ellos hacen digamos lo que es la parte inútil y la parte de entrada más pura en el cliente cliente que ya normalmente es su cliente y lo que le cuentan es cómo lo quieren hacer ahora y nosotros lo que ayudamos es desde España y viajando por supuesto mucho viajamos un montón a las geografías donde estamos comenzando a operar para tener reuniones y para explicar con un poquito más de detalle y ser capaces de trasladar mucha seguridad a ese cliente que ya confía en su panel que ya confía en lo que viene haciendo con su panel y que lo que queremos es introducirle una variante que permita tener y generarle mejor información entonces es un desembarco en cada país muy diferente del que suelen llevar otro tipo de compañías en nuestro caso buscamos esta manera de hacerlo porque consideramos que a la más óptima la que menos riesgo nos metía como riesgo compañía y que es un financiero y sobre todo que es que podemos empezar o sea tardamos muy muy poquito tardamos pocos meses en poder comenzar en poder poner a andar una nueva geografía de verdad o sea con todas las garantías luego por supuesto nosotros esto no lo contamos ya es muy técnico pero tenemos para poder situar a los usuarios en el contenido que están viendo tenemos unos sistemas de monitorización que son una locura en fin todo el sistema de cómo subimos los contenidos a nuestra base de datos para luego poder situar a estos usuarios es una barbaridad que también es una operativa paralela que tenemos que hacer cuando desembarcamos en una nueva geografía pues imagínate si llegamos a México tenemos que tener todas las radios de México toda la tele de México toda la publicidad de México etcétera entonces todo eso también sucede en paralelo pero eso eso sí que es pura tecnología eso ya lo tenemos muy centrado y lo hacemos digamos está ya muy parametrizado Oye José Luis entonces el camino ahora como dices estáis empezando bueno Latinoamérica habéis trabajado bastante ya ahora estáis empezando a tocar Europa y en función de cómo responda pues conseguiréis más o menos países es Estados Unidos el siguiente paso cuál es la dónde iba a decir dónde acaba esto no joder dónde está el el largo plazo dónde lo ves ¿hasta dónde llegamos con esto? Pues mira a ver indudablemente lo que tenemos que ver y lo que tenemos que validar es que todos los países que nosotros damos por hecho que tienen la capacidad de comprar un producto como el que nosotros vendemos efectivamente lo compran suena muy básico y muy tontorrón pero es que hay que validarlo ¿no? y sí que es cierto que nos encontraremos con países que consideramos serían cautivos y nos sorprenderán por alguna razón ¿no? porque su status quo es diferente porque en fin supongo que tendremos sorpresas la verdad es que en Latinoamérica las sorpresas son positivas y también es que yo siempre recuerdo una cosa en España tanto la investigación como el mercado publicitario es muy duro es muy muy duro es un mercado súper duro si en España tienes una solución que tiene cierto éxito fuera de España lo más normal repito con alguna salvedad que estará por descubrir te va a ir relativamente bien entonces bueno tenemos un buen entorno de pruebas España es un buen mercado para partirse el lomo y luego ir a otros mercados a intentar hacerlo ¿por qué dices que es duro el mercado español? ¿es un tema de tamaño? es un tema es un tema de que es un mercado que ha sido muy movilista es un mercado que ha querido agarrarse a su manera de hacer las cosas como pocos mercados lo han hecho entonces ha hecho que las nuevas soluciones que entramos ya sea para la distribución publicitaria para la medición los de MP todo el mercado publicitario haya tenido muchas más dificultades que en otras geografías donde se ha apostado por esas nuevas metodologías y por esa evolución natural del mercado al final entra y al final el mercado oye el cliente es el soberano y el cliente lo que quiere es lo mejor para sus campañas o en el mundo de los contenidos y de la distribución de contenidos lo que quieren los grandes medios es que sus contenidos lleguen y por tanto se tienen que adaptar al consumo que se está haciendo y ya está pero cuesta más cuesta más cuesta más y yo creo que además esto es una desde mi punto de vista yo creo que todos los que hemos trabajado este tipo de mercados estamos bastante de acuerdo en eso que no es un mercado fácil hay mercados más fáciles pero bueno volviendo un poco y recuperando tu pregunta yo diría que yo diría que bueno lo he dicho testar estos nuevos mercados ver que todo funciona y hablaras del mercado americano mira antes te daba te daba algunos múltiplos ¿no? pues eso oye mira UK es por 4 España Francia es por 1,5 España Alemania es por 2 España pues joder Estados Unidos es por 10 España nosotros cuando como no sabíamos esto joder supongo que les pasará a muchos a muchos empresarios cuando intentan ir a a contar a un inversor la historia nosotros no sabíamos como dimensionar un país como dimensionar el tamaño real del mercado entonces lo que hicimos fue la unidad mínima es España lo medíamos todo en España por eso me lo sé me sé todos los mercados en España pero como a 25 España esto es para tener una referencia por eso siempre hablo en esa unidad entonces bueno pues imagínate un mercado como el americano que son 10 veces el mercado español a nivel publicitario es una barbaridad problema bueno pues como todo está es súper disperso es enorme tiene está súper súper competido es el mercado más sofisticado es ese mercado en el que la nueva tecnología en el mercado publicitario sí que ha entrado antes igual que tienen sistemas y problemas de medición bastante similares por contra en el entorno de la distribución han estado mucho más sofisticados mucho antes entonces bueno es un mercado muy muy competido un mercado muy complejo entonces nosotros esto es lo que buscamos o es nuestra estrategia a lo mejor errónea y ya sabéis que además estas estrategias para bien o para mal se tienen que cambiar constantemente entonces si habláramos dentro de 8 meses lo mismo os contaba otra película diferente a día de hoy mi película dice que vamos a intentar que vamos a intentar en mercados europeos grandes y pequeños porque tenemos que testar ambos vamos a buscar tener un entorno cómodo en Latinoamérica donde entramos con mucha solvencia y cuando tengamos ya una cierta estabilidad tú piensas que tenemos muchos clientes internacionales que operan en todos los mercados yo creo que serán ellos mismos los que de manera natural nos pidan y nos faciliten la entrada en un mercado tan competido no es lo mismo imaginémonos que trabajáramos para un Procter & Gamble que tiene campañas en todos los sitios del mundo quizá ellos que basarán parte de su estrategia en nuestros datos llegará un día en el que nos digan oye no no es que necesito que me hagas Estados Unidos entonces entraremos de otra manera entraremos pues con una bueno pues como me gusta hacer estas cosas ¿no? con clientes sí ¿no? que a lo mejor un cliente grande europeo os lleve a Estados Unidos ¿no? a lo mejor claro los grandes anunciantes están en todos los sitios y necesitan estrategias que cubran sus principales mercados ellos son quienes te piden este tipo de cosas y de hecho Europa lo hemos priorizado algunos países de Europa porque nos lo han pedido clientes oye mira es que yo puedo llegar más lejos contigo me interesa mucho México me interesa mucho Colombia me interesa mucho Argentina pero es que también me interesa mucho Alemania y me interesa mucho UK necesito que estés ahí porque yo no no puedo hacer una cosa que sea solamente España y Latinoamérica necesito hacer algo que sea un poquito más complejo entonces al final es es una evolución muy natural porque son nuestros clientes quienes nos reclaman este tipo de servicio y los institutos de investigación igual oye pensemos en los grandes ¿no? en un Nilsen un Ipsos un Cantar un GFK y una pregunta es que necesitan dar soluciones globales ¿cuál ha sido el momento así más complicado que habéis vivido como startup ¿no? ¿y cuál ha sido así vuestro aprendizaje de más más relevante o a lo mejor tal vez no habéis vivido momentos muy muy complicados no no yo creo que el que diga que no ha vivido momentos muy complicados ha leído demasiados blogs sí 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 yo creo que todos algunos más complicados otros menos supongo pero yo creo que en momentos difíciles siempre vives sobre todo mira nosotros yo he tenido yo destacaría dos cuando nosotros montamos developers y tenemos una situación relativamente cómoda en developers donde ya pues oye pues tenemos un equipo sólido que funciona bien donde tenemos ya pues una situación financiera como empresa cómoda pues de repente cuando tenemos que dar el salto al principio nuestros primeros socios estos business angels a los que hacía referencia nos dijeron macho tenéis una empresa que factura X nos da mucho miedo hacer una inversión importante en esta nueva idea que está demasiado esbozada que todavía no tiene una realidad teniendo vosotros una herramienta de daros de comer tan cojonuda al lado ¿no? entonces pues el principal momento el más complejo fue tomar la decisión de cerrar ordenadamente developers entrarnos 100% a sabiendas de que el futuro era como mínimo bueno pues muy discrecional ¿no? podía salir todo relativamente bien o podía salir todo verdaderamente mal y ya no podíamos recuperar esa compañía anterior o sí pero con mucha complejidad entonces ahí hubo un momento un crítico que era una decisión que daba vértigo y luego otros momentos pues indudablemente los primeros los primeros momentos momentos de gestión ¿no? cuando estás empezando a vender cuando tienes y has conseguido una serie de ventas cómodas nosotros estuvimos en el entorno de con screen es que fue un hype pero de libro o sea vendíamos mucho y muy bien y de repente dejamos de vender y ahí imagínate nos entró un susto y un sudor por la espalda de decir bueno ¿qué está pasando? ¿qué está pasando? si éramos capaces de generar proyectos y de generar licencias con cierta facilidad y ahora de repente esto ya no no tiene futuro esto ya no va a funcionar esto se va a acabar entonces ahí hubo ese otro momento crítico que comentaba antes que es decir ostras tenemos que tenemos que variar un poco nuestro rumbo esto no esto no está yendo como debería y ahí pues asusta ¿no? asusta porque ya había inversores detrás además inversores de confianza como decía algunos de ellos incluso amigos o familiares ¿no? a los que dices esto lo tengo que sacar adelante como sea no puede salir mal bajo ningún concepto entonces ahí hubo un momento muy muy duro y muy complicado pues yo tengo una última pregunta si os parece y es es una pregunta pensando tanto en vosotros como fundadores pero también en vuestros inversores ¿no? por si se diera el caso ¿qué éxito tiene esto? ¿quién es vuestro comprador natural? imagino que esto lo habéis pensado en algún momento o por lo menos vuestro inversor lo ha preguntado en algún momento ¿no? Sí, sí, sí es una pregunta recurrente como es lógico ¿no? y es una pregunta que nos intentamos responder casi cada día pues mirad no, no, no hay siempre yo me acuerdo que hace unos años decía no hay un objetivo claro en la venta mira nosotros tenemos una suerte como compañía y es algo que además me gusta o intento trasladar con bastante naturalidad a quien ha confiado en nuestro proyecto ¿no? mira nosotros tenemos una gran suerte y es que nuestros clientes son nuestros compradores me refiero los grandes institutos de research los grandes que hacen que son empresas multimillonarias se dedican a comprar datos pero llega un momento en el que tiene una dependencia de los datos que compran que es muy negativa para su negocio muy muy negativa tienen unas dependencias enormes y si mañana de repente pues a quien le estás haciendo una facturación relevante a través de tus datos le dices mira no es que me voy a ponerle al lado le puedes hacer una avería importante entonces normalmente tenemos y desde el principio de la compañía estamos trabajando con compañías que son susceptibles compradoras de una tecnología como la nuestra porque quieran incorporarla a su portfolio de servicios y sobre todo porque quieran proteger su posición frente a terceros entonces porque como digo es un mercado súper súper competido entonces y ahora trabajamos para todos indudablemente entonces yo creo que ese es el éxito más plausible y yo creo que es la jugada lo que pasa es que por supuesto no es ni mucho menos a corto plazo hemos tenido alguna conversación que no ha derivado en más que eso en una conversación de interés y que nos motiva muchísimo pero que no es el momento y creemos que lo esté ha quedado clarísimo bueno José Luis en la buena ya lo he dicho al principio y me gusta terminar como he empezado da gusto da gusto veros y pedazo proyectazo estáis sacando adelante y Eduard lo que tú dispongas Vee Startup el servicio para jóvenes empresas innovadoras y tecnológicas del Banco Sabadell con Seed Rocket Startup School y hasta aquí Seed Rocket Startup School el podcast de profesionales para profesionales ya sabéis que nos podéis seguir en todas las plataformas de podcast en Spreaker y en Evox también nos podéis escuchar a través de Google y Apple Podcast en Spotify Podcast y en básicamente todas las plataformas ahí estamos presentes para todos vosotros para acompañaros en todos esos momentos en los que es necesario un buen consejo el inspirarse con estos grandes proyectos que llevamos a cabo y que también explicamos dentro de Seed Rocket ya sabéis que además recordaros que el campus de mentores de Seed Rocket encontraréis toda la información en SeedRocket.com gracias a todos esto es Seed Rocket Startup School Seed Rocket el podcast de profesionales para profesionales